Lola hermosa que algún día se marchitará Estoy grisando en mi llanto Es el lomo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién es que eres una diosa? Lola hermosa que algún día se marchitará Quiero beberme a beber un cigarrillo con agua Algo que mató mis sentimientos iré a buscar Tú me bebiste en lugar con mi corto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto lo vas a pagar Estoy grisando en mi llanto Es el lomo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién es que eres una diosa? Lola hermosa que algún día se marchitará Nuestro triste Se va, se va, se va. Se va, se va.